bueno acá llegamos este chicas a la casa de mi nuera y mi hijo acá les voy mostrando esta es la entrada vamos entrando como verán tiene bastante terreno hacia el fondo acá tienen un garage para poner varios autos y la casita está al fondo acá por este lado tienen un trailer que después ya lo van a sacar que lo llevan para el taller por ahora está ahí acá tienen un pequeño jardín que les está creciendo el pastito un arbolito que se llama anacagüita acá tenemos el vecino que está haciendo ruido bueno y ya no les hablo más y les paso a mostrar y no es así no es así Tendremos todas las plantitas acá Y yo les voy a traer Y yo les voy a traer Miren que hermoso día de sol amigas Un solcito precioso Está fresco pero está divino el sol Bueno espero que les guste este video amigas Un video diferente Y como les nombré la casa el otro día Ya se las voy mostrando Bueno entonces entramos amigas Entramos a la casa Bueno acá sería el salón El bien comedor digamos Que es bien amplio Y el bien grande Me pusieron estas lámparas Que ahorran muchísimo de la luz Ya más grisos que la luz Muy lindas Y bien claro queda Bien claro Ahí se ve el frente Se ve todo Para ser de que no somos de los vehículos Allá en el En el garage Que como verán Tienen como para 4 o 5 Autos Bueno seguimos con Con alguien comedor acá Allá tienen enchufe Que es para Poner Alguien Me hizo poner enchufe Por todos lados Es como verán Porque en las casas de ahora Se necesitan muchos enchufes No como las de antes Que uno se hacía en las casas Pero no No poníamos tantos enchufes Porque no había tantas cosas Pero Ahora sí Bueno entonces sería Este es el bien comedor Ahí que sería un pasillo Que da para los dormitorios Y sobre este lado acá Tiene La cocina Es una cocina Que da para poner La heladera por acá Que tendría un enchufe Después tenemos La rezada Toda la misalita acá La movilita hecha Que se le hicieron Los mismos conductores Acá daría para este lugar Que en un enchufe Va a ser una barbacoba Tenemos la pieza Con su canilla Después tenemos Más enchufes Para la cafetera Para el calefón Ahí ese agujero Que sería para Para poner Lo que sale ahora La chimenea Yo les digo la chimenea Pero no es Bueno Más enchufes Más enchufes Tienen más enchufes Que yo en casa Bueno Después lo que les faltaría Terminar acá Nada más Sería la parte esta Del fogón Que se tienen que mandar A hacer los placares Los pisos Son este De cerámica Son estos Porque brillan Brillan, brillan Con los alumnos De la cocina Para este lado Seguimos el pasillo Acá tenemos El dormitorio El dormitorio principal Digamos El dormitorio más grande Es súper grande Súper, súper grande Súper grande Bien grande es El dormitorio este De cuatro por cinco Así que ya como ven Es súper, súper grande Bueno Seguimos Volvimos a salir del pasillo Y venimos al otro dormitorio Que es un dormitorio De tres Por tres cincuenta También es grande También tiene enchufes Por todos lados De este lado Al otro Allá en un bar Sería para el aire Todos tienen sus Respetivos enchufes Por todos lados Estas serían Las puertitas Que son las que ponen Últimamente Son las que se ponen Este tipo de puertas Cada uno Tiene su puertita Acá está la otra Cada cual Tiene su puerta Acá tienen Donde van las Las cositas De la luz Y ahora Me paso Para venir Para sobre este otro lado Que tenemos El baño Que también Le puso Esos horchizos Que tiene ahí Son para poner En la secadora Y el Ir a lavarroca Y allá arriba El calefón Cada cosita Tiene su lugar Después le pusieron Estas cerámicas Este De Están muy lindas Es un colorcito lindo El lluvero La jabonera De este lado Tiene para poner Las toallas Y está Bien hecho Acá tiene De las manos La pileta Ahí para colgar Otra toalla Ahí supuestamente Acá Iría Un espejo Y acá Ahí tienen Un enchufe Después tiene Acá Bien Les muestro Todo Acá Tiene Para Poner El papel Higiénico Este Sería Un inodoro Y bueno Y este sería El balde Le faltaría La mampata Que no se la van a poner Le pusieron esto Para la cortina Porque como no se van a mudar Ellos Entonces Le pusieron Para cortina Pero el día Que se mueven Le van a poner La mampata No sé Si sacarán La que tienen allá O qué Pero bueno Bueno Y esta sería La casa mía Que le gustó Para mostrarles A ustedes Para Compartir con ustedes Y digo Bueno Ah tienes el mundo El infinito Vamos a mostrarlas Y lo que Tiene más lindo Que tiene tanto sol Esta casa Miren como Está el sol Ahí afuera Es radiante el sol Está precioso Y tiene todo este camino Largo Largo Está hermoso Hermoso Y bueno Mis amigas Era este El tour Que les quería mostrar De la casita nueva Y quería compartir Todo esto Con ustedes Que para nosotros Un gran lodo ¿No? Para nuestro hijo Más y nuestra nuera Este Y todo lo que sea lindo Para ellos Que sea lindo Para nosotros Quería compartirlos Con ustedes Mostrarles Y bueno Amiguitas Como les digo Siempre Seamos Positivas Y felices Y nos vemos En el próximo video Besitos ¡Gracias!